Conocido por muchos como el escritor más prolífico del siglo XX y el que muchos pensaron que debió ser ganador del premio Nobel, nace en Buenos Aires, Argentina. Borges proviene de una familia que comandaron la independencia. Su padre se preparó para ser profesor de psicología e inglés. Su madre se llamaba Leonora Acevedo, quien fue una figura importante que se destacó en la traducción. Noa Borges fue también una de los pilares, pues se dedicaba a las artes plásticas y era crítica de arte. La abuelita Frances Anne Fanny fue quien le acercó a la literatura inglesa. La vocación de escritor comenzó precoz con apenas seis años. Como influencia inicial tenía a Don Quijote de la Mancha. En 1907 publicó la traducción de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. La familia tuvo que instalarse en Ginebra tras la Primera Guerra Mundial. Ya era adolescente y devoró a los escritores franceses Voltaire y Victor Hugo, junto a los simbolistas Baudelaire, Berlain, Rimbaud y Marjarmé. Uno de sus sucesos más insólitos fue el de aprender alemán leyendo la novela El Golem de Gustave Merink. Del expresionismo en Alemania. Se nutre de los escritores de habla hispana como José Hernández, Leopoldo Logones y Abaristo Carriego. Y conoce personalmente a Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Ramón Gómez de Serna, entre otros. En este punto logra una indudable notoriedad en su propia nación. En 1921 fundó dos revistas muy importantes para su carrera literaria, Prisma y Proa. En 1930 su fama había tornado unos espacios profundos. Entre los pilares de su fama estuvieron las hermanas Ocampo, Victoria y Silvina, quienes le presentaron a Adolfo Bío Cazares. Sin embargo, es una fama contenida nacional. Continuó con la crítica y traduce las obras de Virginia Woolf, Henry Michaud y William Faulkner. Victoria Ocampo y su maestro Macedonio Fernández fundaron y trabajaron en la revista Sur. Dicha revista publicaba a Oliverio Girondo, Enrique Anderson Invert, Vio Cazares, entre otros. Es en el peor momento de su vida, en el que fallece su padre y en un accidente que amenazó su visión, sin embargo, escribe una de las obras más reconocidas. Fue en el año en que se casaron Silvina y Cazares, que publica Antología de la Literatura Fantástica y luego, al siguiente año, Antología Poética Argentina. En 1942 se publica Seis Problemas para Don Isidro Pardi, que fue unos cuentos policiales publicados por Borges y Vio bajo el nombre de Bustos Domecq. Dicho libro pretendía ser gracioso, pero no fue popular. Lamentablemente, también fracasó en su recolección de cuentos Jardín de Senderos que se bifurcan, en el Premio Nacional de Literatura. Se incorpora más tarde en su libro, que representa su amadurez, Ficciones, publicado en 1944. En 1945 se convirtió en un histórico momento en el que Juan Domingo Perón tomó el poder en Argentina. Borges no dudó de mostrar su descontento con el régimen que luego le pasa factura. Leonor y Nora fueron arrestadas por demostrar su descontento. Por otro lado, Borges pierde su cargo como bibliotecario y le impusieron ser inspector de aves y consultor de mercado como un insólito insulto. Abandono esa posición para sobrevivir dando conferencias. La oposición al peronismo y la dificultad no lo detuvieron de publicar el Aleph en 1949. El cambio de gobierno lo llevaron a director de la Biblioteca Nacional. Logra entrar en el prestigio de la Academia Argentina de las Letras y nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Doctor honoris causa por la Universidad de Cuyo. Premio Nacional de Literatura. Premio Internacional de Literatura for Mentor. Comendador de las Artes y de las Letras en Francia. Gran premio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Premio Internacional de São Paulo. Se casó con una amiga, Elsa Astete Millán, en 1967. Fue en ese instante que cede su herencia a María Kodama. Lamentablemente, Elsa y él terminaron y su madre se ocupa de su cuido. Era el 70. El peronismo volvió a ver la luz, pero no trastocó su posición en la biblioteca. Luego estuvo a la luz pública, hablando con alegría, cuando aparentaba el fin de una dictadura. Esto dura muy poco por la aparición de la represión de Jorge Videla. Hubo víctimas y múltiples desaparecidos aparentes. En 1976, Borges, Ernesto Sábato y otros escritores le fueron a reclamar por las desapariciones. Su postura le llevaron a una enemistad en Europa que le costó el premio Nobel. En su lugar le dieron en 1979 el premio Cervantes. Sin lugar a duda, Borges fue uno de los escritores más prolíficos que subvirtió la adversidad política y personal de su nación. Escriban a qué escritor quieren ver en esta sección de biografías. Me disculpo el tiempo que estuve sin subir vídeos, pero a veces es complicado cuando no se tiene el apoyo. Pero nada, estoy intentando resubir vídeos y volver al contenido. Suscríbete, es gratis, comenta algo que no sabías y pon un like que se note.